hola chicos bienvenido a un nuevo vídeo del canal por si no lo saben ya se encuentra disponible el nuevo patinete eléctrico llamémoslo así vale más fácil ahora lo vamos a probar madre mire este que le pasa ya está vamos a acabar un momentito con esto de aquí otro no me gusta toma ya está porque ya están todos no creo que hay uno más creo que hay uno más hola vale vamos a probarlo dónde era que estaba está aquí como ven no tiene rueda es lo primero que veo está una pasada aunque cuesta un poco acostumbrarse a ver vamos a ir para acá se puede usar las armas como ven creo que es muy útil para moverse de un lado al otro no al igual que los otros vehículos se puede saltar esperate vamos a acabar con esto toma ya la verdad que está muy chulísimo a ver vamos a acelerar un salto mortal toma ya un salto mortal está muy chuli eh que pasaba la verdad pero aunque es un poco incómodo toma salto a ver vamos a intentar disparar a alguien en movimiento donde están hola a ver ahora me quedo ah vamos a ver no rompe paredes a ver vamos a ver no no rompe paredes está mal eh muy mal se ha metido se ha ido por ahí alguien viene a ver no me disparen por favor no me puedo mover cuando te quedas pillado es muy difícil salir de ahí y ya está este es el nuevo objeto de Fortnite eh está muy bonito la verdad pero al parecer es un poco incómodo pero todo cuando estás en combate no te vale eh para pillar desprevenido a la gente si viene muy bien pero bueno vamos adelante ve a probarlo juega y a ver que te parece dime en los comentarios vale nos vemos hasta el próximo video Chaucito Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!